What's up, qué pista pa, este es el remix, Big Soto, nunca shorty Y yo no sé, que tú me hiciste, la primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente hay dos problemas, si estoy con ella o me llego, me voy con vos Mientras yo me afluflaba, cuando a ti te tocaba Después yo te besaba, repito más baby por favor Y yo creo bebé, si fue la primera vez que te vi, cantando mi reclamo, era toda puesta pa' mí Dice que hay que repetirlo, pero aunque se vengo muy, y yo quiero volver a hacerlo, pero no estás aquí Después me estoy llevando al aeropuerto, eso va a ser, pero la promesa es que tú algún día vas a volver Yo te he pegado, mami, yo me he ganado a mí, quiero que tú vuelvas conmigo de Miami Tienes algo diferente, baby, a las demás, será tu manera de hablar, no sé qué será Bebé, si te lo me tienes tan loco, solo debes creerte, mami, yo me provoco Y yo no sé, me hiciste, la primera vez que hicimos de Rambos Ahora en mi mente hay dos problemas, si estoy con ella o me quedo mejor con vos Mientras yo disfrutaba, cuando a ti te tocaba Después yo te besaba, repitamos baby por favor Estoy volviendo al loco, necesito el comuna, pero la tuya es la misma luna, soy un desastre en el amor sin duda, mentiroso con los dos amor No te pienso en la ciudad cuando estoy paseando, tu sexo exquisito me está matando, lo que uno es mal me está manipulando, sabes que estas ganas no estar con mi amor Yo estoy loco, loco por las dos, si tengo un pecado perdóname Dios, cuando estoy pegado mami yo me gané un camino, espero que tu vuelvas conmigo de Miami Yo estoy loco, loco por las dos, si tengo un pecado perdóname Dios, cuando estoy pegado mami yo me gané un camino, espero que tu vuelvas conmigo de Miami Yo lo que me hiciste mami, háblame claro, que te estoy pensando más de lo normal, creo que tus pies sobre mí me enviciaron, el olor de tu perfume a mí me pone mal Yo quiero ponerte en cuatro, sin despegarme y hacerte llegar, después de esa noche te vivo pensando, voy por ti con esta otra infidelidad Y yo sé que el infierno me está esperando, y no que a ti te piense que soy de leal Yo quiero que vuelva y tenerte en mi cuarto, por un culito así ni vale la pena pecar No sé qué hacer, soy de acá, pero mismo yo contigo, hasta la hora que quieras comerme el pato está servido Quiero entrar en ese infierno, no le he sentido, aunque en otra vida vuelva a querer conmigo Y te llevo pa' la isla, aunque después te busquen como convicta, no es culo así no se ve ni en revista Y por eso le tiran todos los capos y los artistas Y te llevo pa' la isla, aunque después te busquen como convicta, no es culo así no se ve ni en revista Por eso le tiran los capos y los artistas Y yo no sé que tú me hiciste, la primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente hay dos problemas, si tú con ellos me quedo mejor conmigo Y yo no sé que tú me hiciste, la primera vez que hicimos el amor Y yo no sé que tú me hiciste, la primera vez que hicimos el amor Gracias.